Vamos a pasar a la feria del libro donde está nuestro compañero Franklin Guerrero para que precisamente nos haga la introducción de su foto crónica. Hola Franklin. Hola Nuria, buenas noches. El trabajo de esta noche consiste en algunos detalles de esta 17 feria del libro que se desarrolla aquí en la Plaza de la Cultura de la Avenida Máximo Gómez. Detalles que pude conseguir fotográficamente, tanto de día como de noche. Ustedes verán cuántas cosas sucedieron que no salieron en los medios de comunicación. Bueno, pues gracias y vamos a ver tu foto crónica. Esta semana la ciudad capital ha sido de nuevo azotada por un ciclón que todos los años provocan muchos inconvenientes, aunque su intención es incentivar el amor a los libros y los valores culturales. Está dedicada a la República de Panamá y al poeta dominicano Domingo Moreno Jiménez. Como si los agentes de la AMET no tuvieran suficiente trabajo con los motoristas y cambianos en los elevados durante los días de la feria del libro, la Gómez es un caos. La Plaza de la Cultura con sus terminales del metro alimentando de público la jornada que intenta ser educativa. Los días de semana, como este miércoles en la mañana, los anaqueles de los stands abren a las 9 AM, mientras los espacios de la Fuglode y el despacho de la vicepresidenta permanecen como neveras con sus aires a todo lo que da y chupando gasoil. Parece que este año la competencia fue ¿Cuál ministerio gastaba más cuartos en sus espacios? Salud pública era chiquita, la policía con su réplica azul, el Ministerio de las Fuerzas Armadas no se quedó atrás y el Tribunal Constitucional como un palacio, pero de cartón. Todavía no hay a esta hora de la mañana apetitosos visitantes a las pizzerías. Los que viven de lejos se toman fotos para recordar. El local de Medio Ambiente con un vivero de ejemplo, pero su ministro quiere entregar a Loma Miranda. ¡Qué cosa! La caseta de Joaquín Balaguer y Peña Gómez están siempre en el mismo lugar. Una foto de Sonia Silvestre descansa sobre la mesa del bar, casi al frente del pabellón de la recién fallecida de Demirabal. Escasos lectores. La afrenta de la ostentación se rige imponente es el espacio del Ministerio de Educación, en cuyo interior solo hay muestras, televisores, orquídeas y tecnologías robóticas. 18 millones robóticos derrochados en justificación. Para entrar a la feria hay encargados de la seguridad con las requisas a mujeres y hombres. Ya a las 9 de la mañana el Ministro de Cultura pasa revista a los detalles. El personal de CDN, abuelitas con sus nietas, estudiantes, parejas de adultos y mollerudos, arriba en el lugar con el sol todavía bajito. Ver tanta gente distinta, multicolor y vestidos de manera muy particular nos hace valorar nuestra sociedad. Pareja de peludos y par de bicicletas. Y ya el sol comienza a calentar y aparecen las sombrillas. Vestiditos rosados, chalecos antibalas grises y otros chalecos. Los jóvenes deprisa con botas y tenis. Guardias con mucha cortesía a la dama del celular caro y sillas tipo PRD. Más algunas greñas. El anuncio al asaltante es clarito y las voladoras siguen tirando gente en la Gómez. Cerca de las 10 de la mañana llegó el Ministro del Edificio, perdón, el Ministro de Educación, Amarante Barret, que saluda a la periodista y va a la entrevista bajo el árbol a valorar su obra. Los visitantes comienzan a llegar a mirar libros, principalmente para que los niños dibujen. El stand de NCDN, que es el canal oficial, se mete en velocidad con la llegada de Nuria. Carlos, Ossi y Albanelli tienen una charla a las 10. Ya el domingo había más vida y colorido de los presentes. Filas al espacio de los niños y al lado en NCDN se prepara el conversatorio de Checho, Onisela y Lisbeth. El público participa con algunas preguntas y el truño de Checho no podía faltar. Hasta los menores en coche los traen a pasear a la feria del libro. Don Pueblito, un personaje diferente y tampoco falta un perro color kaki y adultos amorosos. Nadie suelta a sus muchachos. Las salas de tarea con los niños pintando y la diversión no puede faltar en el exterior. Ahora, vamos a la feria de las empanadas y pizzas. Los guardias del palacio cuidando a Funglode y solo están dándole nariz. El pabellón del comité olímpico. Un tornero que enseña a tallar la madera y pasa el trencito. Más niños entretenidos pintando con su profesora al lado. Por fin veo a alguien leyendo. Y familias completas en el medio de la calle. El pabellón de escritores dominicanos. Reconoce al intelectual Carlos Esteban Day. Entro al pabellón del Ministerio de Educación a ver dónde están los tesoros ocultos. Y veo que todo es simple, robótico. Al mediodía, la emisión de noticias de NCDN en vivo. Directivo desde la feria. Con un público maravilloso que nos acompaña esta tarde. Llega el miércoles de feria. Subo por la Gómez y los Amex tienen la situación bajo control. Pero cerca de la México, los choferes hacen lo que quieren. Y cerca del mediodía, ya el tapón comienza a coger forma. En las esquinas de la Gómez, venta de frutas, tarjetas, espejuelos. Y desde la verja, los jóvenes toreando al agobiante calor bajo los árboles. Los vendedores de chucherías en la verja por igual. Y los estudiantes del interior abordan sus guapas. Los más tranquilos saltan la verja y la lujuria del vendedor de espejuelos provocando las bachilleras. Allí todo es fila y disciplina. Nadie arroja nada y tampoco se trepan por las ventanas. Son un ejemplo del desorden. No vale 4%. Pobre país. Los pequeñitos son más tranquilos. Saludos desde las ventanas y los jardines rebosados de estudiantes. Está cada cual atento a su libro. Perdón, a su gran paleta y la fritanga. Parecería no alcanzarían los libros o los sándwiches. La señora de Bella Altagracia y el algodón dulce. La música alocada y estudiante es un caos en aquel lugar. Un moro para el carajito y el descanso sobre los bancos. Los visitantes mirando libros y el hambre atacando. Pequeñas compras de lápices y otra reunión de poetas y escritores. Ya a la una de la tarde todo aquello es confusión. Y la fila para el viaje mágico. Entro a Funglode a mirar los libros del maestro. Y me encuentro con el drama de los colmados. Y lo que él decía era su Nueva York chiquito. Y otro también lugar para el progreso. Imagínate, progreso de quién. Llegó al área de traumatología literaria. El almuerzo solidario. Y no podía faltar el zoológico de menores. El trencito y la fuente dan fresco al lugar de la feria del libro. La profesora cuenta a sus muchachos a ver si le faltan o quizás le sobran. La noche del viernes, el cantante cubano Pablo Milanés alimentó el espíritu y el alma con sus canciones en la sala del Teatro Nacional. Donde el público reventó el lugar. Y todos cantaron alegres la música del cantautor. Esta ha sido una breve cronología de lo que se llama la feria del libro. Ojalá esto se reformule y aquella jornada de caos organizados que intenta ser lo que debe ser. Felicidades a los escritores y poetas que viven y sueñan con un país mejor. Por mi parte esperaba que un día en el tiempo nos hiciera cargando el fin. Si así no hubiera sido, me habría seguido. Gracias. 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 Gracias.